Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Escardó. Yo soy de Escardó Cocina con Ponto. El día de hoy vamos a irnos a Argentina y vamos a hablar de escorihuelas con Malbec. Acá encontramos un vino fresco, frutal, y ya me invita a que va a ser fácil de tomar en la boca, que va a ser frutal. Hay un retro gusto, me empieza a secar un montón la boca, el tanino supermarcado, fácil de tomar también. El Malbec es un vino que va siempre de mayor a menor. Si hacemos una entrada y estamos dando vueltas por el mundo, una craqueta de chorizo crebrado con queso groucher, iría muy bien. Utilizaría carne local como lomos, como cosas que no tengan mucha grasa, pero lo jugaría con guarniciones más que nada, ¿sí? Las arberjas, las habas. Podríamos jugar bastante. La Escobibola Galcón tiene más de 100 años en la bodega, si no me equivoco tiene unos 130 años. Es un emblema de Argentina, es un emblema del mundo. Dependiendo qué tipo de vino va a tener la bodega, va a tener ciertas producciones. Entonces vamos a encontrar una variedad super amplia. Es un vino que es muy versátil a la hora de tomar. Podemos acompañarlo con comida, como también podemos arrancarlo en una conversación.